Bienvenida al auditorio del Instituto Tecnológico de Electrónica y Comunicaciones de Telecom a este el acto de lanzamiento de los proyectos Centro de Relevo y Teletrabajo con la participación de la Primera Dama de la Nación, la doctora Nora Puyana de Pastrana. Un saludo muy especial a ustedes. El día de hoy he venido en representación del Comité Consultivo Nacional del Plan Nacional de Atención a la Discapacidad. Esperamos que ustedes nos puedan continuar apoyando. De verdad, esto es muy importante para nosotros, no continuar dependiendo de nuestros familiares. Gracias. 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 Sorda. Muchas gracias por el apoyo al proyecto. Gracias.